Una miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Regina Iblao-Sukji, ha asistido a actividades de intercambio con políticos estadounidenses en el estado de Montana. En una entrevista en exclusiva con el grupo de medios de China, ha señalado que los políticos estadounidenses que participaron en la actividad no entienden realmente lo que pasa en Hong Kong. Frente a informes de medios de Estados Unidos sobre la policía de Hong Kong, comenté a los cuatro congresistas que participaron en esta actividad que los albolotadores han tenido comportamientos muy violentos. Les he recordado que no ha muerto nadie en estos más de dos meses de disturbios. Los congresistas lo comprendieron y señalaron que respetan a la policía. En Estados Unidos ha habido muchos casos en los que la policía ha sido declarada inocente tras matar a alguien de un disparo. Los políticos estadounidenses conocen totalmente la contención de la policía de Hong Kong y saben cómo el gobierno y las autoridades de Estados Unidos protegen a la policía. Regina Iblao-Sukji señala además que los políticos estadounidenses no están muy familiarizados con la situación de Hong Kong, pero que están deseando escuchar otras voces. Yip mencionó que hay problemas sociales en Hong Kong, incluido un alto precio de la vivienda, pero destacó que las peticiones deben expresarse de acuerdo con la ley y de una forma pacífica. También manifestó que la violencia reciente ha quebrantado la ley y que la mayoría de los residentes de Hong Kong no pueden tolerarlo. Por otra parte, asegura que muchas personas no están familiarizadas con el principio de un país dos sistemas y que necesita ser explicado más en el futuro. CGTN en español.